¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador! ¡Oh Santa Noche, los ángeles anuncian, un grande toso nació el Salvador!